Hola Maxi Fanáticos, hoy desafío a muerte y a estas alturas todos quieren seguir en la competencia Chicos, llegó el chaleco, en alfa pues no entonces Dale honra que te vaya bien Y los cuatro que están en riesgo quieren dejarlo todo en la pista Escudero, Kabun, Aleja y La Flaca, van a darlo todo Es bueno Sigan pasando una buena Y La Flaca del equipo, Alfa, se enfrentará a Aleja, una compañera del mismo equipo Y Escudero se preparó para enfrentar a Kabun Y Andrea los invita a que se preparen porque es noche de eliminación Hay 12 concursantes, solo quedarán 10 Una prueba de agilidad, equilibrio y alto grado en definición Escudero y Kabun son los que arrancan con este desafío a muerte Y Kabun empieza la prueba con una superioridad clarísima No olvides suscribirte a nuestro canal Y Escudero está 3 escalones abajo físicamente de Kabun Y Kabun llega sobrado a la definición Se cumple el pronóstico y Kabun es el ganador de este desafío Y en la siguiente eliminación se van La Flaca contra Aleja Y Aleja arranca la prueba con mucha seguridad Ella toma la delantera Muy bien, muy bien Acuerdas de llevarla Acuerdas de llevarla Se la tiene que llevar La Flaca logra remontar y llega primero a definición Y en este ciclo y prueba de eliminación Se cumplen todos los spoilers Al final Aleja saca a La Flaca Y Kabun saca de la competencia a Escudero Se cumplen los spoilers La mayor lección de este desafío a muerte Es que no se debe subestimar a nadie Guajira y May no aprenden la lección Y siguen conspirando para sacar a Sarita del desafío Ojalá que a May y Guajira no le suceda lo que le acaba de pasar a La Flaca Y Sarita termine sacándola ¿Y tú esperabas que La Flaca quedara eliminada a manos de Aleja? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios Y no olvides suscribirte y activar la campanita Somos Máximo Entretenimiento Lo que te gusta a ti